y aquí está el nuevo chucky cheese y creo que en vídeos pasados yo mostré como estaba antes y está muy cambiado y ahí está el chucky cheese los ojos de terror loco estaba muy mal antes y eso fue solamente un año de diferencia empecé bien ahora no logramos inventar en el chucky cheese what the fuck hermanos es genial aquí y hay una pizza botada hace muchos juegos mira lo otro animatronico un pollo, un perro y el otro no sé lo que es están buenas vamos a ir a ver al ratón vamos ahí está se empezó a mover por el vídeo subirse al escenario chucky amigos pero es súper bacán así como yo venía aquí cuando era niño chico las mesitas esto es muy snuff no y bueno ahí está todos los juegos bueno ahí podemos ver a chucky chucky cheese se ve muy bacán aquí masía las mesas para avanzar el tiempo de los juegos ¿el tiempo de los juegos? what está dando los capítulos del chucky aunque me parece algo raro porque están todos los niños jugando y nadie está viendo el animatronico pobre está solito está mirando para acá what the fuck bueno ahí tenemos más cosas ahí está la pizzería bueno todo eso miren juguitos mira tickets 20 tickets ah esta cosa cuando tú te metí acá adentro y tienes que recoger los tickets no sé si lo he escuchado que se meta un niño y tienes que recoger todos los tickets ¿cuál es uno de los dragón bol? ya están los premios ¿tiene uno de dragón bol ahí? si, si lo vi es goku cierto o si es goku típico juego de las monedas pero con chucky cheese oh sin tickets fichas mano fichas mira si un juego personalizado de chucky cheese con el antiguo si porque este no es el nuevo el diseño antiguo o el diseño clásico miren otra imagen de chucky cheese pero el antiguo el clásico puede ser real chucky cheese de spiderman what the fuck no puede ser y los puntitos del chucky cheese o sea los tickets mira pero es super bacán todos estos juegos y esta cosa dispararle o que? ah? sí creo que tienes que dispararle para que se caigan abajo o sea o no ah no pero sale un tornado no sé ah para que suban otro juego de chucky cheese personalizado ah bueno de autos se acaba de encender creo que va a empezar el show creo la zona del guardia de seguridad si la zona del guardia color morado despechoso no te parece? así se ve encendido hoy tiene como una ilusión como que si fuera infinito y van a mostrar los episodios y el animatronico que bacán esto va a ser para la miniatura porque esta mirando fijamente what the fuck y aquí tenemos todos los premios incluso hay peluchas de chucky esto lo pasa? miren mercancía ya tienen el logo activo con el nuevo activo, nuevo activo, nuevo nos compramos una dona hashtag bobres una sola dona para dos personas esta bueno el platito 20 minutos después llego chucky cheese justo comiendo excelente ahi va el chucky cheese la botarga que bacan amigos el chucky lo peor es que no pagamos nada para entrar simplemente entramos y ya esta el antiguo diseño y el nuevo con la botarga así va si tiene un ambiente SNAP creo que cuando se estrena SNAP o sea la película vender directo acá a celebrar y poco se habla de que la dona estaba super buena para estar tan barata estaba super buena ahora se pusieron a bailar ahi comenzaron a bailar y nos vamos y nos fuimos de chucky cheese veremos algún día ojalá pronto a un y y y y